El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Marcos. La frase que se destaca es aquello que dice Cristo, Dejad que los niños vengan a mí. Y esto nos obliga a meditar sobre cuántos impedimentos tienen los niños para acercarse a la persona de Cristo. El primer impedimento, de hecho, es que no se les dejan hacer. Los niños abortados no llegan a saber nada de nadie. Y si llegan a saber algo de su mamá es, mi mamá me mató. O si llegan a saber algo del papá es, mi papá me mandó matar. Es algo muy triste, es algo dramático que tiene que comprometernos más y más en la lucha por la defensa de la vida. Así que ese es el primer impedimento. Todos esos niños, esos millones y millones de niños abortados, han sido impedidos de conocer más plenamente, conocer en realidad con su inteligencia y voluntad a la persona de Cristo, su Salvador y su Redentor. En segundo lugar, uno piensa en tantos niños que han nacido en culturas que le dan la espalda a Cristo. Hay muchos países donde el ateísmo o el islam o el budismo o el hinduismo o cualquier otra religión hacen que la persona de Cristo no sea bienvenida, incluso que no sea mencionada. Durante muchos años, por ejemplo, en Cuba no se mencionaba para nada la persona de Cristo. Como si callando el nombre de Cristo, Cristo mismo desapareciera. Es algo muy triste. Realmente es un derecho del que se privó a millones y millones de cubanos. Y lo mismo están viviendo muchísimos más millones en lugares como Vietnam, como Corea del Norte, como China y, por supuesto, en muchos otros sitios donde el pensamiento que impera es otro. Yo reconozco que puede haber una buena intención, una intención tan sincera como logra serlo, en los papás de esos niños, pero lo cierto es que esos niños no llegan a conocer realmente a Cristo o lo único que oyen de Cristo es para despreciarlo o para alejarse de Él. Todos esos niños deben estar hoy en nuestras oraciones porque son niños a los que se les ha impedido acercarse a la persona de Cristo. Luego tenemos el caso terrible de los niños que sufren violencia y un caso particularmente dramático es el de aquellos que, teniendo familias católicas o que estando cerca de la Iglesia Católica, han experimentado en sus propios parientes o, por ejemplo, incluso en sus propios pastores, situaciones de explotación o de abuso. Esta gravísima contradicción entre el mensaje cristiano y el trato que se ha dado a esos niños es algo que tenemos que deplorar y tenemos que denunciar. Numéricamente, estadísticamente, es un porcentaje muy pequeño pero como ya lo decía sabiamente un obispo, un solo niño, un solo niño o una sola niña que hubiera sido abusada ya es un número demasiado grande. Así que hay que pedir perdón y hay que poner las medidas adecuadas para que ese tipo de cosas jamás sucedan. Otro impedimento que lamentablemente tienen muchos niños es que son privados de una adecuada formación religiosa en sus familias y privados de una formación religiosa en el espacio en el que aprenden sobre la vida, sobre el mundo, sobre su cuerpo, sobre su historia, sobre su pueblo es decir, la escuela. En muchísimos sitios el ámbito propio del conocimiento que es la escuela carece por completo de cualquier identificación religiosa. En muchos lugares los crucifijos han sido quitados de las escuelas y en muchos lugares la clase de religión ha desaparecido completamente. Yo reconozco que se necesita una pedagogía especial para evangelizar a través de la clase de religión. Pero lo que le ha sucedido a muchos niños es decir, que se les ha privado completamente de un estudio serio, sistemático, consecuente, evaluado sobre eso que es tan importante para la vida es una verdadera carencia. Los derechos religiosos de esos niños han sido conculcados y en ese sentido se les ha impedido encontrarse con Cristo. Esto no ha sucedido solamente en la escuela. Ciertamente empieza a suceder primero, sucede cronológicamente antes en sus familias, porque muchos papás no han tomado conciencia de que ellos son los primeros educadores en la fe para los niños. Démonos cuenta que luego, en ese mismo ámbito escolar, hay muchos otros obstáculos que impiden acercarse a la persona de Cristo. En esa misma escuela o en muchos lugares de estudio se predican como si fueran grandes certezas, cosas que no son sino un culto a la ciencia. Es verdad que la ciencia es un gran tesoro de la humanidad, pero el cientificismo que es la ideología que afirma que el único conocimiento es el que dé la ciencia, es una patraña, es un engaño y es un acto de fe, de fe podrida, pero es un acto de fe. Esto significa que cuando en los colegios se predica cientificismo, cuando se inculca esta clase de ideas a los niños, se les está impidiendo acercarse a cualquier forma de pensamiento que trascienda la materia y en ese sentido se les está poniendo un bloqueo mental que los apartará quizás por muchísimos años de la persona de Cristo. Así que el cientificismo hace un daño espantoso. La cultura hedonista, la banalidad o incluso la corrupción que se enseña muchas veces con el título de educación sexual, es otra forma de corromper las mentes de los niños y de mantenerlos lejos de Cristo, porque vueltos adictos del placer ven en la religión solamente como una especie de esclavitud detestable. Nos damos cuenta de que son muchos los impedimentos, nos damos cuenta de que el clamor, la súplica y mandato de Cristo, dejar que los niños se acerquen a mí, requiere de todos nosotros actividades resueltas, consecuentes y perseverantes. No es fácil nuestra lucha, son muchos los frentes, hay mucho por hacer, pero bueno, a medida que vamos tomando una mayor convicción todos, estoy seguro de que también podemos obrar con mayor eficiencia y con mejores resultados.